Vamos a hacer un snack, una merienda deliciosa en una cazuela. Vamos a agregar aceite de oliva. Como siempre pueden usar cualquier tipo de aceite. Vamos a esperar que esté caliente. Voy a agregar vegetales. Vamos a ponerle cebolla. Aquí tengo unas cebollitas. Y la vamos a cortar. Siempre es bueno agregarle vegetales a todas las comidas. Le podemos poner un poquito de chiltoma también. O pimentones. Y lo vamos a cortar. Este ya está caliente. Y vamos a poner los vegetales. Y hacer como un sofrito. Están fritos y se están quemaditos. Todavía más delicioso. Y le vamos a agregar frijoles. Los frijoles ya están cocidos. Y siempre los tenemos guardados dentro de la refrigeradora. Y lo vamos a freír. Le pueden agregar un poquito de sal, pimienta. Le pueden poner caldo de pollo. Estos ya están algo secos. Ok, le vamos a agregar cilantro molido. Para que le den un sabor delicioso. Un poquito de sal. Pimienta. Le pueden poner hierbas secas. Y todo comienza a oler fabuloso. Un poquito de caldo vegetal. Aquí lo tenía bordado dentro de la refrigeradora. Y los frijoles a veces tienen su caldo. Pero este no tiene. Un poquito para que le den un sabor más delicioso todavía. Y vamos a esperar. Que comiencen. Ya están hirviendo. Y eso es lo que queríamos. Mmm, qué delicioso. Frijoles. ¿Cómo le dicen en sus países? Habichuelas. Tienen tanto nombre en diferentes países. Y lo vamos a poner aquí. Porque lo vamos a licuar. Aquí vamos. La cazuela que está aquí. Voy a agregar un poco de aceite. Vamos a hacer dos tipos de recetas. Ya van a ver. La cazuela. Voy a esperar que esté caliente. También nada de aceite aquí. Aquí tenemos tortillas de maíz. Vamos a usar tres. Y las voy a cortar. De esta manera. Vamos a hacer unos chips. Eso es todo lo que quiero. Tres tortillas. Aquí vamos a poner los frijoles licuados. Wow, miren qué fácil y delicioso se miren. No digan que van ustedes al restaurante a comprar frijoles licuados. Cuando lo pueden hacer en su casa. El aceite ya está caliente. Y es hora de poner las tortillas. Vamos a poner solo cuatro primero. No queremos que se nos quemen. Y las vamos a voltear. Después le agregamos sal. Ahorita no le pongan sal. Ya estuvieron. Qué rápido. Vamos a sacarla. Miren, no estoy usando mucho aceite. Como pueden ver. Voy a poner las otras cuatro. Y esperar que todas estén cocinadas. Ya las freímos. Le agregamos sal. Al gusto. Y lo que pueden hacer es poner los chips. O las tortillas fritas. Solamente cuando estén compartiendo. Le dicen a su invitado. Que solamente pueden meter la tortilla una vez. Y un mordisco. Y después agarran otra nueva. Y aquí la tenemos. Y vamos a probarlo. Escuchen. Oh, pero qué pasa si no quieren nada frito. Oh, no quiero tortillas fritas. No problem. Solamente vamos a calentar estas tortillas. Tortillas se calientan rápidamente. También las pueden usar tostadas. Y son muy ricas. Suavecitas o tostadas. Hay muchas maneras de comer frijoles fritos. Como una merienda. Ya están calientes. Suficientes. Lo vamos a sacar de aquí. Y lo ponemos aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Miren. Le ponemos frijoles. Como si están haciendo una baleada. Pero la baleada lleva harina de maíz. Perdón. De harina. Esta es Nicaragua. Le dicen repocheta cuando ya es frita. Le vamos a agregar queso. En polvo. Ya sea queso mozzarella. Hay todo tipo de queso. Yo le estoy poniendo aquí queso cotija. Cualquier tipo de queso. Ya vieron. Miren qué fácil es esto. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer aquí una envoltura. Y aquí tenemos. Otra. Merienda. Pueden cortarlo si quieren. Y vamos a probarla. Le pueden poner crema agria. Lo tenemos. Y vamos a probarlo. Delicioso. Qué fácil es de cocinar en su casa. ¿Verdad? Bueno. Espero que hagan esta receta. Adiós y hasta el próximo video. No olviden de comentar. Suscribirse. Compartir esta receta en sus redes sociales. No olviden de hagan dejar lo que sea. No olviden de gustar de Villanueva. No olviden de huir. No olviden de kontinharos. No olviden de gustar en sus redes sociales. No olviden de gustar el próximo video.